Que conte que vender una hija no le resuelve a usted su problema para siempre, puede parecer una excepción, una excepción, cuide a sus hijos, su hija, amarre a su hija, tenga a su hija en la convicción que usted entienda, de la crianza, de la formación, cuando usted ve el cuerpo de su hija menor de edad, usted, escuche bien, aunque existen excepciones, que hay niñas que se dejan llevar de otras niñas. Por lo menos usted va a un liceo, y hay 10 carajitas que son las chiviricas, si usted deja que su hija entre en ese clan, lo primero que hay que hacer es que van con un policía abajo, o un bajimamá, ¿así que le llaman? Tú, parigüayo, ¿así que le llaman? Vamos, tú sabes, vamos, tú sabes. Vete, dígate, moreno. No te ríes, blanco. No hago su vaina. Usted sabe que suena como los misiles. No, eso no es cosa que uno a veces lo quiere ver, pero uno ve, para ver, para probar. ¿Qué saca ojo? No sé, no sé lo que es eso. No sé, no sé lo que es eso. Cuando usted ve a una niña que está en el desarrollo, porque la niña quiere el desarrollo más rápido de la cuenta, usted la va cubriendo, la cubre. Mija, mira, no vaya al liceo sin brasieles, sin sus penes. Ya te están viendo los pechos. Usted como madre, le dice a su hija. Entonces, eso va dando una química. Que la amiguita dice, esté contigo, que está loco por ti.